abre a abre a perfecto perfecto puede armar así sigue perfecto sigue ronda suerte ya gau, 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 gau se pone 3 a 2 en el marcador a falta de 1 minuto para el final muy buena acción de los de Son y Poli buena acción de Arnau Canal se pone el 3 a 2 en el marcador a falta de 1 minuto a ver si son capaces No escapa, no escapa el mío, pero Farré, que llega a todas, a pesar de no hacerse con la bola, la toca igual. Ahí está siempre. ¡Dava, corre! ¡Dava, corre, Dava! ¡Dava! ¡Dava, casi! ¡Dava, se me desemblaan! ¡Dava, se me desemblaan! Senta aeragüenza. ¡Gol, gol, gol! Un pase interior, pase de Sergio Aragормen. ¡Qué ha rematado! En el logo. ¡Esperen que puede caer Oro y esta Panadero! ¡Qué buena sesión! Marca Pablito, marca el tercero, tercero del killer, de San Juan, marca Pablito Álvarez, el tercero de Pablito. ¡Lola sube! ¡Señor 7 segundos todavía, la procesión entre los cielos! ¡Mola sube! ¡Qué pases, qué definición, ¿el paso, la definición, con qué nos quedamos? ¡Muy fácil!